Mira Reyes, estamos en una comisión mixta en la que participan regidores, sindicatura, Contraloría, Secretaría de Ayuntamiento y Secretaría Técnica, con el propósito de actualizar los manuales de organización y procedimientos. Pero para poder actualizar los manuales de organización y procedimientos es necesario primero tener el reglamento orgánico debidamente actualizado también. Entonces ahorita como primer paso estamos en la actualización, la revisión y actualización del reglamento orgánico. Ese lo pensamos tener aproximadamente listo en unas dos semanas, si te queremos terminar antes de que termine el año. Para el próximo año dedicarnos de lleno al trabajo de lo que ya son los manuales de organización y procedimientos. Se mencionaba que uno de los puntos en los que se pone especial interés es en la plantilla laboral dentro de lo que es el reglamento orgánico. ¿Se alcanzará a completar esta tarea? No, el reglamento orgánico abarca únicamente hasta direcciones de área. No abarca el resto de la plantilla. ¿Y hasta ahí cómo va la revisión en las dependencias? Bueno, es muy relativo cuando hablamos de porcentajes, pero yo te pudiera decir que, bueno, en cuanto a la revisión de las dependencias realmente ya nomás nos faltan dos, para ahí empezar a recopilar todo el trabajo y presentar el proyecto a cabillo.